Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en Hiper Soriana y quiero mostrarte todos los descuentos que hay en edredones y colchas. Hay desde un 50 y un 40% de descuento. La verdad es que hay precios bastante accesibles. Te voy a mostrar algunos modelos y vamos a iniciar con este recorrido. No te muevas de tu lugar y comenzamos. El redón en color gris a mí me gustó mucho. Tiene un 50% de descuento. Lo vas a encontrar este modelo en color azul, también en color amarillo. Hay muchísimos colores y también marcas. Este edredón que es en color mostaza o amarillo, este tiene un 40% de descuento a pesar de que es el mismo modelo. Solamente por el cambio de color tienen diferente oferta. Lo encontrarás con estampado. Aquí te muestro este modelo que tiene el color blanco, el color azul. Está hermoso, se ve muy bonito en la foto y tiene cinco piezas en total. Este otro modelo, si a ti te gustan las hojas de un árbol y ramas, este es perfecto. Tiene bonitos colores, el color café con el color blanco. Está muy lindo también. Tiene sus cinco piezas, un cojín decorativo y todo viene aquí en este paquete. Es este otro modelo de edredón. Este tiene un toque de color amarillo. Está hermoso. También lástima que no podemos tocar lo que es la tela porque aquí están acomodando y están poniendo apenas las ofertas. La verdad es que vale la pena. Y este es King Size. Aquí te muestro otro edredón. Este lo puedes ver en la fotografía como vienen los diferentes colores y también es tamaño King Size. Se ve muy lindo. Aquí depende del gusto de cada quien, pero hoy en este recorrido te voy a mostrar varios edredones que te pueden encantar. Y mira el precio y su descuento. Este es este en color gris. A mí me fascinó. Me gustó mucho la tela. Aquí sí la puedo tocar. Y también déjame mostrarte la fotografía. Tiene tres piezas y es King Size, pero también vas a encontrar en tamaño matrimonial. Así que eso no es problema o tamaño Queen. Aquí están los colores claros. Quiero que veas la fotografía para que veas la exhibición de este edredón. Definitivamente está lindo. Es King Size. Tres piezas también tiene. Muestro otro modelo. Aquí alcanzas a ver. Es un color gris. Está hermoso también. De verdad que hay varios modelos muy bonitos. Y yo sí he comprado edredones o colchas aquí en Hiper Soriana y salen muy buenos. La verdad te los recomiendo. Y cuando tienen estos descuentos están súper bien. De este otro modelo. Aquí lo vas a ver en la foto cómo es. Y además tiene su cojín. Son cinco piezas en total. El modelo tiene cinco piezas. Incluye un cojín. Y déjame decirte que este es tamaño Queen. De edredón te lo mostré en color gris y a mí me gustó mucho. Este es en color rosa. Pero aquí depende del gusto de cada quien. Lo importante es que hay variedad. Este es su estampado y los colores que tiene. Está hermoso. Es tamaño King Size. Y también tiene cinco piezas. Y ya sabes que te voy a seguir mostrando los precios. Espero que tú los puedas ver muy bien. Y cualquier cosa déjamelo en los comentarios. Porque yo te puedo ayudar. Si algún edredón te guste y no alcanzas a ver bien el precio. Yo te lo puedo decir. Este diseño me fascinó. Me gustó el color. Y además esas flores, esas ramas tan bonitas. Está padrísimo. Aquí te lo muestro también en la fotografía. Quiero que tú lo veas. Es King Size. Tiene muy buen tamaño. Y el precio me parece bastante bien. Recuerda que solo te doy mi punto de vista. Tú decides en dónde hacer tus compras. Y te invito a que sigas acompañándome en cada recorrido. No te los pierdas, por favor. Veas esta colcha. La vas a encontrar en este color. Que a mí me gustó muchísimo. Pero también la vas a encontrar en otro color. Aquí te lo voy a mostrar. A mí me gustó la tela. Está delgadita para esos días de calor. Y tiene un 40% de descuento. Aquí está el otro color. ¿Cuál de los dos te gustó más? Es muy importante que nuestras camas estén siempre bien presentables. Porque es el lugar en donde vamos a dormir a pasar una buena noche. Así que hay que invertirle un poquito. Porque vale la pena tener un buen descanso para seguir al otro día con nuestras labores. Mira cuántos cedredones hay. Y quiero que veas también las sábanas. Porque también las sábanas tienen descuento. Que veas las sábanas. Porque estas son tamaño king size. Hay diferentes colores. Estas tienen 4 piezas. Y están en $1,499 pesos. Tienen un 50% de descuento que vas a pagar en caja. Y ahí te van a hacer tu descuento válido. La etiqueta amarilla aquí no nos muestra el precio. Pero no puedo dejar de mostrarte lo que puedes encontrar aquí en esta sucursal. Recuerda que te dejaré la dirección en la caja de descripciones. Y tú puedes ir a la tienda más cercana a tu domicilio. Y tú puedes encontrar sábanas de $399 pesos. Aparte el 40% de descuento en diferentes colores o diseños. Aquí te los muestro. Este espacio en donde todo tiene esa etiqueta de remate. Está esta pantalla de 55 pulgadas de la marca Sharp. Y es Roku. La verdad tiene un precio bastante accesible. Se ve padrísima. Te la muestro. Y vamos a seguir viendo qué más podemos encontrar aquí en remate. Con un descuento del 40% vamos a encontrar esta freidora de aire. Que es de una capacidad de 3.5 litros y es eléctrica. Aquí te la muestro. Es esta otra pantalla que es de 42 pulgadas. Tiene un 40% de descuento. Es Sharp y Roku también. Es importante ya que tengan esto de Roku. Porque así ya podemos ver lo que queramos. Mostrarte esta lavadora que es una pieza única. Está en remate como todo lo que te he mostrado. Y tiene un descuento de $3,000 pesos. El precio es muy accesible. Tiene una capacidad de 20 kilos. Y me gustó muchísimo. Aquí te la voy a mostrar. Si te gusta, corre, vente por la tuya. De verdad que vale la pena porque está grande. Y aquí te muestro todo su tablero. Acompañarme en cada recorrido. No olviden dejarme una manita arriba. Suscríbanse a este canal si son nuevas por aquí. Y no olviden compartir los videos. Y yo les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.